Queridos hermanos, hoy nos reunimos aquí para cumplir con una de las más sagradas tradiciones de este canal, la cual no es otra cosa más que dedicar unos minutos a hablar de todo eso que deparará la final de la siempre gloriosa Liga MX. Esta vez los dos invitados llegan con aspiraciones muy distintas. Por un lado, unos guerreros dispuestos a convertirse en uno de los equipos más exitosos de los torneos cortos, y por el otro, una máquina dispuesta a romper con los estereotipos impuestos por una maldición que no los ha dejado campeonar desde hace más de 20 años. Así que te invito a conocer sus historias a fondo y así juntos definir quién podría ser el nuevo monarca del fútbol mexicano. Pero antes de seguir, no te quedes en la banca, suscríbete y prende la campanita para que seas todo un titular de esta comunidad y así estés siempre atento a nuestro contenido. Te prometo que te vas a divertir. ¿Quieres saber cómo llegan Cruz Azul y Santos a la gran final? Del Guardianes 2021. Pues quédate, yo soy Riggs, y hoy en Once Inicial lo analizaremos. Por octava ocasión, desde que se juegan los torneos cortos en la Liga MX, el Cruz Azul se presenta como uno de los finalistas, y la misión es la misma desde hace 23 años, replicar el éxito conseguido en ese ya lejano invierno del 97. En todo ese tiempo, la máquina ha tenido que vivir lo imposible. Volteretas de último minuto, goles de oro y hasta penales. Un sinfín de obstáculos que siempre terminaban por arrebatarles los sueños. La buena noticia es que parece que esta vez han alcanzado la paz con sus fantasmas, por lo menos lo suficiente como para llegar al último partido consolidados, como el equipo más sólido del campeonato, deportiva y psicológicamente hablando. En cuartos tuvieron que remontar el global para dejar en el camino a Toluca, y en semifinales, aún siendo ampliamente superiores, necesitaron emplearse a fondo para eliminar a un Pachuca que vendió cara a la derrota, y que en su historial de víctimas ya presumía la cabeza de América y Chivas, lo cual nos habla de cómo se han sobrepuesto a escenarios en los cuales nos habíamos acostumbrado a verlos fracasar. Por otro lado, el mérito del presente cementero se lo tiene que llevar Juan Reynoso. El estratega peruano tomó las riendas en medio de un fracaso que había despertado, el sospechosismo detrás de sus subcampeonatos, y con una crisis directiva que no terminaba por definir quiénes mandaban en la institución. Aún así, se fajó los pantalones y consiguió escalar hasta llevar a los suyos al primer lugar de la tabla, con 41 puntos y un récord de 12 victorias al hilo. Quizás uno de los grandes cuestionamientos sobre el timonel celeste fue su esquema de rotaciones, como frente a los Diablos Rojos, donde decidió sentar a Orbelín Pineda y Jonathan Rodríguez, dos de sus mejores jugadores. Sin embargo, esas tácticas ya habían probado su éxito a lo largo de la temporada regular, y hoy los tienen en una cita con su historia. Pero por si todo lo anterior fuera poco, hay que decir que como jugador, Reynoso formó parte del plantel, que levantó la última copa para los de la Noria, algo que incrementa la expectativa, por ver si será capaz de cerrar ese círculo del destino, y bordar la novena estrella en aquel escudo. En ese sentido, otro personaje que está apostando todo su prestigio, en una serie de 180 minutos, es José de Jesús Corona, un ícono del Cruz Azul, que en distintas etapas ha cargado con el cartel de enemigos, pero que en este Guardianes 2021, se ha convertido en una pieza determinante. De modo que el portero de 40 años, tiene una de sus últimas oportunidades, para consagrarse campeón, en una institución que le ha dado la confianza en las buenas, y sobre todo en las malas. Es por todo esto, que el estado anímico del club está a tope, y como mencionamos, se encuentra bien acompañado por el rendimiento deportivo. En la delantera, el cabecita no ha podido marcar diferencia, pero otros jugadores como Santi Jiménez y Brian Angulo, han asumido la responsabilidad ofensiva, algo que podría servirnos para ejemplificar lo enchufado que está todo el vestuario, una situación que los ubica como los amplios favoritos. Y si me lo preguntan, yo me mojaría para decir, que lo tienen todo para que este año, por fin sea el bueno. Irónicamente, mientras Cruz Azul ha atravesado las últimas dos décadas, por una sequía de campeonatos nacionales, el Santos Laguna puede jactarse de absolutamente todo lo contrario, y es que a pesar de haber sido fundados desde 1983, los guerreros empezaron a probar la gloria hasta 1996, año en el que se estableció por primera vez el formato de los torneos cortos en México, y a partir de ahí, han cosechado seis estrellas de la Liga MX. De hecho, en caso de ganar, alcanzarían al Toluca como los equipos, con más títulos obtenidos en este formato de competencia. Además, una de ellas se la ganaron a la máquina, en una agónica definición, que mantuvo el suspenso hasta el último minuto, pero que culminó con un global de 3 a 2, con tantos de Fernando Arce, el Chucho Benítez y Daniele la Chitaludueña. De manera que ya saben lo que es sepultar las aspiraciones de unos cementeros en busca de desterrar sus fantasmas. No por nada, a su antiguo estadio lo llamaban la Casa del Dolor Ajeno, una historia que seguro quieren replicar en las instalaciones del TCM. Además, en este Guardianes 2021, fueron uno de los únicos equipos capaces de derrotar a los de Juan Reynoso, imponiéndose por la mínima apenas en la jornada 1. No obstante, ninguno de los dos equipos sigue siendo el mismo, sobre todo los del Norte, pues a lo largo de la temporada regular, solo lograron sumar 26 puntos, 15 unidades menos que los de la Noria. De ahí que en esta ocasión, los de Torreón tendrán que asumir el papel de aquel que llega con todo que ganar y nada que perder. Una tarea encomendada a los no favoritos, pero que no es del todo mala, ya que bien trabajada puede ayudarlos a olvidarse de la presión, y a partir de ahí, hacer un planteamiento inteligente que los ayude a jugar con la desesperación del rival. Sin embargo, no hay que irse con la finta y pensar que los vertiblancos son un conjunto improvisado, todo lo contrario. El cuadro comandado por Guillermo Almada ha ido encontrando su mejor momento sobre la marcha, de la fiesta grande, y gracias a eso, es que despacharon al Querétaro, a los Rayados y al Puebla. Así mismo, el estratega uruguayo ha formado un auténtico equipo, en el cual pesa más el juego colectivo que las individualidades. Sin embargo, hay un par de jugadores jóvenes, a los cuales tendremos que prestarles especial atención, Carlos Acevedo y Eduardo Aguirre, quienes se han encargado de demostrar que la experiencia es totalmente relativa cuando existe el talento. Por un lado, un arquero que se apunta para ser el futuro, no solo de su club, sino también de la selección. Y por el otro, un delantero bautizado como El Mudo, que con celebraciones a lo Matías Pozo, se ha encargado de alimentar la ilusión de todo Torreón. Dicho de otro modo, él aportó 5 de las 11 anotaciones, que convierten al Santos en una de las ofensivas más productivas de la fase final. Es por ese rendimiento que vale la pena destacar que con 24 años de media, los de Coahuila son uno de los equipos con menor promedio de edad en todo el certamen. En pocas palabras, y para ponerle sal a la herida de algunos, una gran parte de los representantes del Santos no había nacido cuando Cruz Azul fue campeón por última vez. Pero cuéntanos, ¿quién crees que ganará el Guardianes 2021? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión. Y si ya eres un titular, ayúdanos a reventar el botón de like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete. Dicen que si no lo haces, nos la pasaremos bien en la final, pero nunca tan bien. Como los jugadores del América, no olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En ellas hacemos contenido todos los días, para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. ¡Gracias!